¡Hola! Bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! Eres gorda, tonta y fea. Ni un vagabundo te miraría. La esposa solo sonrió enigmáticamente en respuesta, ya que su marido no sabía lo principal. María, casi al borde de las lágrimas, miraba el pastel quemado. Se había esforzado tanto, había batido los ingredientes con cuidado, colocado el relleno con amor, imaginando cómo esa noche sorprendería a su esposo y a los niños con esta maravillosa tarta. A Nicolás le encantaba el pastel de pescado. Pero todo salió mal en cuanto lo metió al horno. Primero, su hijo menor, Andrea, se despertó y comenzó a llorar en su cuna, tuvo que dejarlo todo y correr a consolarlo. Luego Damaso, de tres años, comenzó a gritar porque su coche de juguete se había roto. María, sosteniendo a Andrea en brazos, intentó arreglar el dichoso coche, mientras pensaba para sí, ¿cuándo van a levantar la cuarentena en el jardín infantil? Un poco más y perdería la cabeza con dos pequeños en casa. Luego regresó Clara de la escuela y desde la puerta anunció que no pensaba volver más al colegio porque en segundo grado ya ponían notas y hoy había recibido un tres en dibujo. Es culpa tuya. Sollozaba Clara. Las otras mamás dibujaron para sus hijos y ellos sacaron buenas notas. Pero, hija, eso no está bien, replicó María. Tú misma tienes que aprender. No me quieres. Gritaba su hija. Tuvo que consolarla también y finalmente accedió a hacer el próximo dibujo por ella. En ese alboroto pasó más de una hora hasta que un olor sospechoso comenzó a emanar de la cocina. El pastel. Exclamó María, puso a Andrea en brazos de Clara y corrió hacia la cocina, pero ya era tarde, del horno salía una densa nube de humo y en la bandeja había sólo una masa de carbón. Nada de pastel. Clara decidió que ese día almorzarían raviolis y que con el café comerían caramelos. Su esposo, por supuesto, estaría decepcionado. Él venía a almorzar hoy y sabía que tendría su pastel favorito. Bueno, ya lo explicaría de alguna manera. Pronto Nicolás ya estaba en la puerta. ¡Qué asco! ¿Qué huele tan mal aquí? Frunció el ceño. Nicolás, ya abrí las ventanas, pronto se ventilará, dijo María disculpándose desde la cocina. Es que el pastel se quemó. ¡Por Dios! ¿Qué clase de ama de casa eres? Exclamó Nicolás con fastidio. Para una vez que el marido viene a almorzar a casa y esto parece cualquier cosa menos una casa. Huele horrible. Y el desorden en todas partes. Nicolás pateó los juguetes que Damaso había dejado por el pasillo. María, ¿haces algo en casa? Continuó el enfadado. Limpia un poco. Te pasas todo el día en casa y no haces nada. A María se le llenaron los ojos de lágrimas por el resentimiento. Quería contarle a Nicolás que desde la mañana no se había sentado ni un minuto. Desde temprano había llevado a Damaso y Andrea al centro de salud. Al menor había que ponerle una vacuna y al mayor hacerle un chequeo, ya que había un brote de varicela en el jardín y había que descartar que estuviera enfermo. Luego, al llegar a casa, acostó a Andrea y a Damaso, se dedicó un rato a su trabajo, puso dos tandas de ropa a lavar y comenzó a preparar la comida. Y entonces los niños empezaron a reclamar su atención. Pero su esposo no quiso escuchar nada de esto. Pasó a la cocina, se sentó en la mesa y se quedó esperando. María empezó a moverse rápidamente en la cocina y logró preparar también una ensaladita. Llamó a los hijos mayores. Y mientras toda la familia almorzaba con gusto, ella daba a su hijo pequeño un poco de papilla. Andrea estaba de mal humor y no quería comer, pero María, con paciencia, logró que comiera un poco. Con el pastel habría sido mejor, comentó Nicolás al final de la comida mientras tomaba un dulce con el café. Bueno, ¿qué se puede esperar de ti? Sí. Llevamos diez años casados y aún no has aprendido a ser una buena ama de casa. Y se levantó sin decir ni siquiera un gracias. María ya estaba acostumbrada al comportamiento de su esposo y casi no se sintió herida. Clara, viendo a su padre, también salió de la mesa en silencio. Gracias. Dijo educadamente Damaso, ya que en el jardín de infancia les enseñaban buenos modales. María le sonrió cansada a su hijo, sosteniendo en brazos al pequeño que ya estaba medio dormido. Tocó preocupada la frente de su hijo. ¿Será que se enfermó después de la vacuna? No me esperes para la cena, se oyó la voz de su esposo desde el pasillo. Hoy tengo reunión y luego una pequeña fiesta de despedida. Vamos a celebrar la jubilación del contador principal. Entendido, respondió María en voz baja y sumisa mientras acunaba al bebé. La puerta se cerró de golpe y los hijos mayores comenzaron a hacer ruido en la habitación. María fue hacia ellos con el pequeño. Al ver a su hermano menor, Clara puso mala cara, mamá va a decirnos que no hagamos ruido otra vez, y Damaso empezó a bostezar. Hija, mira un rato los dibujos animados en la sala mientras yo acuesto a tus hermanitos, le dijo María dulcemente. La niña, también con los labios fruncidos, salió de la habitación. María la miró pensativa mientras se alejaba. Sí, parecía que su hija sentía celos de sus hermanos, pero María nunca hacía diferencias y siempre intentaba repartir su amor y atención equitativamente. Los niños ya dormían cuando sonó el timbre. María se apresuró hacia la puerta. En el umbral estaba Viola, una joven que trabajaba como niñera algunas horas al día, cuando María necesitaba salir. Hola, Viola. Saludó María con alegría. Pase, los niños acaban de dormirse. Solo quédese con ellos. Andrea me preocupa un poco, creo que tiene fiebre. Damaso ha estado resfriado desde la mañana, pero no tiene sarpullido. La doctora dijo que parece que esta vez nos hemos librado de la varicela. Eso es bueno, respondió Viola sonriendo. ¿Va a llevar a Clara ahora? Sí, tiene que estar en la escuela de música en una hora, asintió María. Luego tengo que hacer unos recados y después recoger a Clara. Estaremos fuera unas tres horas. Si los niños se despiertan, mejor no salga a pasear, en caso de que Andrea se haya puesto mal por la vacuna. Entendido, asintió Viola. Ella se fue al dormitorio de los niños, mientras María empezó a preparar a Clara. La niña protestó un poco, no quería ir a la escuela de música, y solo la mención de que a su padre no le gustaría sirvió como argumento. Poco después, María ya iba conduciendo, mirando de reojo el asiento trasero, donde su hija estaba sentada, molesta. ¿Clara, no quieres ir a clases de música? Le preguntó María. No quiero. Contestó Clara, frunciendo el ceño. Pero sabes que tu papá quiere que toques el piano perfectamente. Lo sé, suspiró la niña. Pero yo quiero aprender a dibujar. María solo suspiró. Sí, Clara dibujaba bastante bien, pero Nicolás consideraba que todos sus dibujos eran un desastre. En cambio, ser músico era prestigioso, algo para presumir ante sus amigos. Y con Nicolás no se discutía en casa, porque él era quien mandaba. Después de dejar a su hija en el vestíbulo de la escuela de música, María se apresuró a ir a la editorial. Ya le habían llamado porque había un pequeño trabajo para ella. A veces, María aceptaba encargos. Después de todo, había terminado la facultad de idiomas. No es que necesitaran el dinero, pero no quería perder su práctica. Aunque Nicolás siempre se reía de sus trabajos, ¿qué tipo de dinero es eso? Miseria. Después de pasar rápidamente por la editorial, María regresó a la escuela de música y, cómodamente instalada en un sillón, por primera vez en todo el día se dio un pequeño descanso. Sentada allí, escuchando a los niños tocar diversos instrumentos en las aulas, sus pensamientos empezaron a vagar por su vida. María siempre había soñado con tener una familia grande y unida, un esposo, hijos, una casa acogedora. Ella misma creció en una familia pequeña. Su madre nunca hablaba de su padre y siempre evadía las preguntas de María al respecto. Vivían en un pequeño pueblo junto a un gran río. La casita era pequeña y acogedora, heredada de los abuelos de María. Ellos murieron cuando ella aún iba al jardín de infancia. La casa tenía un gran huerto frutal. Era especialmente hermoso en otoño, cuando las manzanas maduraban. Parecía que el aire estaba impregnado de su dulce aroma. A veces, te sentabas en la vieja glorieta cubierta de yedra y sólo respirabas ese aire, un silencio absoluto, el griterío de las grullas en el cielo claro, los rayos de sol filtrándose a través del encaje de la yedra, y uno se limitaba a disfrutar de todo eso. Una maravilla. Sí, María amaba profundamente su hogar y la finca. Cuando su madre horneaba pastel de manzana y luego se sentaban juntas en la glorieta a tomar chocolate caliente, parecía que la felicidad estaba ahí mismo y no se necesitaba nada más. Pero el tiempo pasó. María creció. Su madre trabajaba como maestra en la escuela del pueblo, por lo que, cuando llegó el momento de elegir una profesión, María no lo pensó mucho, sería profesora de idiomas. Claro, no quería dejar su hogar, pero tenía que estudiar. María entró en la universidad sin problemas y estudiaba bien. Pasó por momentos difíciles, pero nunca se arrepintió de haber elegido esa profesión. De algún modo, todas sus amigas en la universidad y sus compañeras de cuarto tenían romances, pero María siempre estaba sola. Nadie entendía por qué era hermosa e inteligente. Sus amigas bromeaban diciendo que los chicos le tenían miedo. Eres como la reina de las nieves para ellos, bromeaban sus amigas. Con solo mirarlos, se les sube el corazón a la garganta. Creen que no te merecen. En cierto modo, tenían razón, María parecía una belleza inaccesible, pero eso era solo en apariencia. A ella también le habría gustado, como a todas las chicas, ir a citas, enamorarse, pero siempre estaba sola. No era buena siendo sociable, bromeando o coqueteando, ni quería hacerlo. Pensaba que algún día su príncipe aparecería en su vida. Y un día, ese encuentro ocurrió. María estaba en su cuarto año de universidad. Un día fue con sus amigas a las festividades por el día de la ciudad. Después de largos paseos y bailes, se cansaron y se sentaron en el césped cerca del malecón. Las amigas decidieron aprovechar el momento y compraron algo de comida y limonada. Todas compartían, reían y disfrutaban. María también intentaba seguir el ritmo, pero ya estaba cansada de todo. Quería regresar al dormitorio, tirarse en su cama y dormir. Para despejarse y ahuyentar el cansancio, decidió bajar hasta el río. Las chicas no se dieron cuenta de que su amiga se había ido, más aún porque unos chicos simpáticos se les habían unido. María bajó las escaleras hacia el agua, se sentó en la orilla y tocó el agua con la mano. ¿Qué bien estaría nadar ahora? Oyó una voz masculina muy cerca y hasta se sobresaltó de la sorpresa. María se giró sorprendida y vio, a unos pasos de distancia, a un joven alto y rubio, con una sonrisa abierta y amigable. ¿También te has cansado de todo este bullicio? Preguntó él, dando un paso hacia María. Un poco, admitió ella. Yo también. Mis amigos se fueron a un café, pero yo preferí dar un paseo. El chico se acercó a la orilla y, tras tocar el agua, sonrió con ironía. No, el agua está un poco fría para nadar. Además, no es el lugar adecuado. Por cierto, me llamo Nicolás. María. Por alguna razón, María sentía el deseo de hablar con él, desde el primer momento le pareció un chico interesante. Y Nicolás también la miraba con curiosidad, sin ninguna prisa por irse. Le propuso caminar por la orilla y ella aceptó. Quizás era una imprudencia de su parte, pero ese joven le inspiraba confianza. Mientras caminaban, comenzaron a conversar. Nicolás le contó que trabajaba en un banco, que había nacido y vivido toda su vida en esa ciudad, y que sus padres eran profesores en una universidad de economía. María le habló de sus estudios. Luego, simplemente charlaron de temas ligeros y sin importancia, y no se dieron cuenta de cómo empezó a oscurecer. Fue entonces cuando, sobre el río, estallaron los fuegos artificiales. Fue un espectáculo fantástico, casi de cuento. María los miraba, maravillada, y sentía que en su vida todo también sería pronto como un cuento de hadas, y que su príncipe estaba allí, justo a su lado. Después, Nicolás la ayudó a encontrar a sus amigas e incluso le ofreció llevarla en coche, pero María declinó, aunque anotó su número en una libretita, él se lo dictó discretamente. No está nada mal ese chico, le guiñó a Anastasia, su compañera de cuarto, cuando viajaban de vuelta en el transporte abarrotado. Tenías que haber aceptado que te llevara. Pero María sólo negó con la cabeza. Aún no conocía bien a Nicolás. Sin embargo, no lograba sacarlo de su mente, y unos días después ella misma lo llamó. La reina de las nieves había desaparecido, ahora era una chica común que soñaba con el amor. Nicolás se alegró de recibir su llamada, la invitó a un café el fin de semana, y luego todo se desarrolló muy rápido. De hecho, María se graduó cuando ya estaba en el cuarto mes de embarazo. Luego vino la boda. Los padres de Nicolás no estaban contentos con la elección de su hijo. Siempre habían soñado con que él eligiera a una novia rica, y aquí estaba, una chica de origen humilde de un pequeño pueblo. Sin embargo, no expresaron su descontento, aunque después de la boda redujeron al mínimo el contacto con ellos. En cambio, la madre de María estaba feliz por su hija, al menos no estará sola. Y el esposo de María parece tan atento y amable. Ana María confiaba en que su hija sería feliz con Nicolás. Y parecía que así era. Pronto, Nicolás y María tuvieron una hija. Nicolás estaba algo decepcionado, él quería un hijo, pero pronto se adaptó e incluso a veces cargaba a la niña, aunque la mayoría de los cuidados y responsabilidades caían sobre María. Cuando Clara tenía tres años, María decidió que era momento de realizarse profesionalmente y se lo comentó a su esposo. ¿Trabajo? Se sorprendió él sinceramente. Mi esposa se quedará en casa. Yo gano bien. Y de hecho, así era, tenían un apartamento enorme con excelentes acabados, una casa de campo y un coche. María pensó que su esposo tenía razón. ¿Qué más necesitaba? Podía quedarse en casa y cuidar de su hija. Luego nació Damaso, y el cuidado de los hijos absorbió a María por completo. Cada vez dedicaba menos tiempo a sí misma, se sumergió en la vida familiar. Creía que era la más feliz, esposo, hijos, que más podía pedir. Sólo su antigua compañera de universidad y amiga, Anastasia, con quien era la única persona con la que María seguía en contacto después de casarse, le insistía en que no debía vivir así. María, tú eras tan buena estudiante. ¿No te gustaría crecer profesionalmente? Dijo Anastasia un día en un café, cuando María logró salir un rato. No, entiendo que tener un esposo y niños es maravilloso, pero, de todas formas, en esta vida es importante poder contar contigo misma. ¿Qué quieres decir? Se sorprendió María. ¿Y si un día tu Nicolás tiene una amante y te deja? ¿Cómo vivirás sola con los niños? ¿Esperando su pensión alimenticia? Anastasia, Nicolás nunca me dejaría. Dijo María, sacudiendo la cabeza, ni siquiera quería pensar en ello. No digo que vaya a suceder, pero una mujer siempre debe prever el futuro. María, tienes que encontrar un trabajo. Pero Nicolás no quiere. No importa, no se lo diremos. Escucha, una amiga mía trabaja en una editorial y necesita una traductora ahora mismo. ¿Por qué no lo intentas? Podrías traducir en tu tiempo libre de los niños y de tu esposo y ganar algo de dinero. No necesitas contratarte oficialmente, solo tomar encargos de vez en cuando. ¿Qué dices? ¿Le llamo a mi amiga? Deshacerse de Anastasia era imposible, así que María aceptó. Al principio no pensaba llamar a la editorial, pero luego reflexionó, ¿qué tiene de malo? Al menos no perdería la práctica. Le dieron un primer encargo, luego otro, y así, por varios años, María ganaba para pequeños gastos con sus traducciones. Nicolás, cuando se enteró, se mostró muy descontento. ¿Acaso no le daba suficiente dinero? Pero María le convenció de que lo hacía únicamente por placer. Los niños estaban cuidados, la casa en orden, María se encargaba de todo, solo tenía una niñera de vez en cuando. Así que Nicolás permitió que su esposa aceptara trabajos ocasionales en la editorial. Luego, María se quedó embarazada por tercera vez. Esto se convirtió en una prueba para ella. Ya en el primer trimestre surgieron complicaciones, con riesgo de aborto espontáneo, presión arterial alta y edemas. Los médicos incluso sugirieron interrumpir el embarazo. Honestamente, María lo estaba pasando tan mal que ya estaba de acuerdo con esa opción. Pero Nicolás se opuso. Este niño debe nacer. Declaró. ¿Qué clase de mujer eres si no puedes dar a luz? Ante la tímida objeción de María de que ya tenían dos hijos, Nicolás estalló en ira. Gritó sobre su falta de corazón, su estupidez e incluso su pereza. Solo dilo, no quieres tener más hijos. Le reprochó. Nicolás, no es eso. Pero me siento tan mal. ¿Qué te sientes mal? Y el bebé dentro de ti ya lo entiende todo. En ese momento, María estaba en la octava semana de embarazo. Al final, se dio ante su esposo. Sí, el bebé no tenía la culpa de que su madre estuviera sufriendo. Y soportó con valentía todas las dificultades de su condición. Cuando estaba en el sexto mes, los médicos le dijeron que necesitaba reposo absoluto en el hospital hasta el parto, prácticamente sin levantarse de la cama. María estaba muy preocupada por sus otros dos hijos que quedaban en casa. Además, la niñera anterior había dejado de trabajar con ellos. Tina, una mujer mayor, no aceptaba cuidar a los niños a tiempo completo debido a su edad. Por un tiempo, la madre de María vino del pueblo para ayudar, pero tampoco podía quedarse hasta el parto, ya que aún trabajaba. Confiar en los padres de Nicolás era imposible. Así que Nicolás encontró a una nueva niñera, una joven llamada Viola, recién graduada del Instituto Pedagógico y sin experiencia con niños, aunque rápidamente se llevó bien con Damaso y Clara. Nicolás le contó esto a María cuando la visitó en el hospital y ella se sintió aliviada, segura de que todo estaría bien. Andrea nació un poco antes de tiempo, pero esto no afectó en nada su salud. Sin embargo, este tercer embarazo debilitó mucho a María. Además de los problemas posparto, comenzó a sufrir serios trastornos hormonales. María empezó a ganar peso rápidamente. Al dar a luz pesaba poco más de 80 kilos, pero ahora que Andrea tenía un año, su peso superaba los 100 kilos. A pesar de los esfuerzos de los médicos y de las dietas, su peso seguía aumentando lenta pero inexorablemente. Esto afectó mucho a María, entendía que se había vuelto gorda y poco atractiva y su autoestima estaba por los suelos. Lo peor era que Nicolás comenzó a criticarla, reprochándole su peso y hasta burlándose de ella. Mírate, le decía repetidamente. Otras mujeres tienen hasta cinco hijos y un mes después del parto están como varitas. ¿Y tú? Pareces una vaca. Nicolás, zonas hormonas, intentaba justificarse María con lágrimas en los ojos. Como muy poco, paso todo el día ocupada con los niños, a veces solo tomo café en la noche y aún así sigo ganando peso. Mentiras. Si fuera así, el viento te llevaría de un lado a otro. A María también la tambaleaba de hambre. A veces, se decidía a tomar medidas drásticas, dejaba de comer a propósito, hacía ejercicios en casa y luego apenas podía mantenerse en pie. Pero su esposo seguía sin creer que intentaba mejorar la situación, acusándola de pereza y glotonería. Los doctores solo le hablaban con seriedad sobre una alimentación adecuada y le recetaban pastillas nuevas. Nicolás ya no se contenía y le decía cosas como vaca o cerdita incluso en presencia de visitas. ¡Qué doloroso era para ella! Sin embargo, para no arruinar el ánimo de los invitados, María lo convertía en una broma y por las noches lloraba en su almohada. A menudo se quedaba dormida sola, su esposo siempre se quedaba en reuniones hasta tarde y cuando llegaba de madrugada, dormía en la sala. ¿Había alguien más en su vida? No, María apartaba esos pensamientos de su mente, Nicolás no podría hacerle eso, al final la amaba y tenían tres hijos juntos. Solo sus hijos le daban consuelo. Al mirar a su hijo pequeño, María se asombraba, ¿cómo pudo no haber querido tener a ese milagro? Andrea hacía que todos sus sacrificios valieran la pena, al igual que sus otros hijos. Además, María siempre agradecía en silencio a Anastasia, quien alguna vez le había conseguido ese trabajo adicional. No, no daba mucho dinero ni le brindaba una sensación de autosuficiencia, pero traducir textos por la noche y en los pocos momentos en que sus hijos dormían le servía para distraerse un poco. Mientras estaba en sus recuerdos, el tiempo pasó volando. Clara regresó al vestíbulo, contenta, la profesora la había elogiado. María abrazó a su hija, comprendiendo una vez más que sus hijos eran su felicidad. Y se dirigieron a casa. Por cierto, María había aprendido a conducir cuando Clara era pequeña, pero no fue hasta hace poco que comenzó a hacerlo. Nicolás le había dado su coche antiguo para que llevara a los niños al colegio, al jardín infantil y a la clínica. Sin embargo, hizo una observación sarcástica, diciendo que los amortiguadores podrían no aguantar a María. Fue doloroso, pero ella, como siempre, convirtió la situación en una broma, respondiendo que él debería preocuparse más por no romper el asiento de su jeep con sus huesos. Así era últimamente la vida de María y Nicolás, una familia aparentemente feliz y decente por fuera, aunque en realidad algo no iba bien entre ellos. La niñera abrió la puerta del apartamento de María. Viola le informó que los niños seguían dormidos, que había arreglado un poco el cuarto infantil y puesto la ropa en la lavadora. Gracias. Le sonrió agradecida María. Eres mi gran ayuda. Viola, ¿qué harías sin ti para manejarlo todo? Viola sonrió, pero luego dudó, como si tuviera algo en mente. ¿Qué ocurre, Viola? Se preocupó María. María, quisiera pedir permiso para ausentarme tres días. Necesito ir a ver a mi mamá al pueblo. Está algo enferma, dijo Viola tímidamente. ¿Tres días? Reflexionó María. Sí, es un poco inoportuno, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Claro, ve, me las arreglaré sin ti. Gracias. Respondió Viola, radiante de felicidad. María, solo resista estos tres días y regresaré. Muy bien. Dale mis deseos de recuperación a tu madre. Se lo diré. Respondió alegremente Viola, saludó con la mano a Clara y salió del apartamento. Clara, mientras tanto, había estado escuchando la conversación de los adultos con el seño fruncido y, cuando Viola se fue, murmuró con cara sombría. No me gusta esa Viola, es como una rata. Clara, ¿por qué dices eso? Se sorprendió María. Llevas bastante tiempo con ella. Viola cuida de ustedes, te ayuda con los deberes, juega con tus hermanos. ¿Por qué hablas así de ella? No está bien. Igual es mala. Respondió Clara, haciendo un puchero y se fue al salón. María pensó que su hija estaba de mal humor y no le dio mucha importancia a sus palabras. Echó un vistazo a sus hijos, era hora de despertarlos, de lo contrario, le darían una noche muy entretenida. Pero pronto llegaría Nicolás y había que preparar la cena. María fue a la cocina, rápidamente puso la comida en el horno y preparó una ensalada. Andrea comenzó a llorar en el cuarto infantil y damaso empezó a hacer ruido, sus pequeños hijos ya se habían despertado, mientras que Clara, para no escuchar el alboroto, subió el volumen de los dibujos animados en la sala. María corrió a tranquilizar a sus hijos. Con tanto alboroto, no escucharon cuando Nicolás llegó a casa. ¿Qué desorden es este? Fue lo primero que dijo Nicolás al aparecer en la puerta de la habitación infantil. Otra vez ruido, gritos. Clara viendo dibujos animados otra vez. ¿Es que no puedes cuidar a los niños? Ay, querido, trató de responder María sin prestar atención a su tono molesto, los niños acaban de despertarse y Clara está descansando después de la escuela de música. Pronto cenaremos. Ya comí en el restaurante, hoy tuvimos reuniones, respondió fríamente su esposo, y se fue al baño, desde donde gritó, María, ¿desde hace cuánto tienes la ropa ahí tirada en la lavadora? María recordó que Viola había puesto la colada y corrió hacia su esposo. Ya la sacó. ¿Y cuánto tiempo estuvo en modo de espera? Comentó Nicolás con desagrado. No cuidas nada de los electrodomésticos. ¿Qué le va a pasar? Respondió María con indiferencia, encogiéndose de hombros. Hablas así porque no sabes lo que cuestan las cosas, estás acostumbrada a vivir a mis expensas, estalló Nicolás. Nicolás. Respondió María con tono ofendido, mirándolo sorprendida. Tú mismo dijiste que no trabajara. ¿Y ahora cuándo podría hacerlo? Andrea es aún muy pequeño. Pero igual tengo un trabajo extra. ¿Trabajo extra? Se burló Nicolás. ¿Y qué puedes hacer tú? Inútil. Solo cambiar pañales. ¿Nicolás, tenemos problemas de dinero? Tenemos problemas contigo. No eres capaz de hacer nada bien y eso que estás en casa todo el día, respondió Nicolás, mirándola con desaprobación. Creo que te has puesto aún más gorda. Nicolás, ¿por qué me estás criticando tanto hoy? Respondió María con lágrimas en los ojos. ¿Sólo quieres discutir? ¿Para qué pelear contigo? Resopló Nicolás. Ve mejor a la cocina y prepara la cena. María, después de colgar la ropa rápidamente, se dirigió a la cocina para poner la mesa. Pronto estaban todos cenando juntos. María tenía a Andrea en su regazo, y él era el único que comía puré infantil. A ti también te vendría bien comer solo verduras, comentó Nicolás mientras masticaba un pedazo de carne, mirando como María, con una mano, alimentaba a su hijo menor y con la otra trataba de alcanzar algo de comida para ella misma. María no respondió, solo lo miró con reproche. Estaba cansada de sus críticas. ¿Cuándo se calmaría? Nicolás terminó de comer y luego anunció que al día siguiente se iría de viaje de negocios por tres días a otra ciudad en el norte del país. ¿Y dónde es eso? Preguntó Clara. Es lejos, hija, le respondió Nicolás con una sonrisa. Vamos a abrir una nueva oficina allí, me enviaron a supervisarlo todo. ¿Tres días? Dijo María pensativa. Es viernes, sábado y domingo. ¿Acaso trabaja la oficina los fines de semana? El negocio no tiene días de descanso. Le respondió con tono severo. Aunque eso es algo que tú no entenderías. En fin, plancha un par de camisas para mí. María asintió. Después de enviar a los niños mayores a jugar y de poner al pequeño en su corral, recogió la cocina y luego se fue a preparar la ropa de su esposo para el viaje. Más tarde, al acostarse, solo pensaba en una cosa, Dios mío, que cansada estoy de todo esto. Y el manuscrito sin traducir seguía en su bolso. A la mañana siguiente, Nicolás se despertó más temprano de lo habitual, se preparó rápidamente y se fue mientras todos dormían, sin despedirse. María, al ver por la ventana cómo su jeep se alejaba, suspiró tristemente y comenzó a preparar el desayuno para su hija. Sí, algo estaba mal entre ella y Nicolás. Luego de dejar a su hija en la escuela, pasó la mañana cuidando a sus hijos y, en los pocos ratos libres, intentó empezar a traducir el texto. Ya había notado que era un relato muy interesante, una especie de confesión, pero no tenía tiempo de adentrarse en él hasta que, al anochecer, cuando sus hijos dormían tranquilamente, finalmente pudo dedicarse a la traducción. Al principio, María pensó que estaba traduciendo una simple historia de amor. Pero cuanto más se adentraba en el texto, más se daba cuenta de que tenía entre manos un verdadero tesoro. O tal vez era sólo un cuento. La autora era una mujer. Se llamaba Alba. En los años setenta, se casó con un hombre al que no amaba, fue un matrimonio por conveniencia. Ella era una joven y hermosa chica, y él un hombre bastante influyente en su ciudad, mucho mayor que ella. Se llamaba Pablo. A Pablo le gustaba mucho a Alba y, en varias ocasiones, le propuso matrimonio, pero ella sólo se reía de él. Luego, su madre enfermó gravemente. Necesitaban mucho dinero para su tratamiento, y Alba no tenía esos recursos. Fue entonces cuando Pablo apareció de nuevo y le dijo que podía resolver todos sus problemas. Sólo tenía que casarse con él, y Alba, quien amaba mucho a su madre, aceptó. Sí, Pablo pagó el tratamiento, pero, lamentablemente, no pudieron salvar a su madre. Y así, Alba se convirtió en la esposa de un hombre ya mayor. Quería divorciarse después, pero él se opuso. Además, Pablo resultó ser un verdadero déspota y tirano. Los abusos y golpes diarios se convirtieron en algo habitual en su lujosa y enorme casa. Durante años, Alba soñó con escapar de su esposo, a quien odiaba. Poco a poco, fue ahorrando dinero para su fuga. Un día, tomó algunas de las joyas que su esposo le había regalado y las escondió en la casita de campo de su madre, una casa abandonada. Hizo esto para que, en caso de divorcio, su esposo no pudiera quedarse con sus joyas, lo cual sería su colchón de seguridad financiera. Aunque su marido ya era anciano, aún tenía mucha fuerza. Alba continuaba soportando sus abusos, pero soñaba con que algún día conocería a un héroe que la salvaría de esa pesadilla. Luego, estalló una crisis en el país y empezaron a llegar turistas extranjeros. Un día, Alba conoció a un hombre interesante en el malecón. Comenzaron a hablar cuando él le pidió indicaciones para llegar a la biblioteca. Hablaba en un idioma algo torpe. Conversaron un poco y acordaron verse nuevamente, y así fue. Alba se enamoró. Poco después, su esposo, el anciano Pablo, descubrió el romance y se enfureció. Probablemente la habría matado si ella no hubiera logrado escapar por una ventana abierta. Corrió hasta el hotel donde se hospedaba Mateo, quien comprendió todo. Y gracias a una feliz coincidencia, lograron huir juntos al extranjero, donde vivieron muchos años de felicidad. Su amado falleció hace poco y Alba también se encuentra en mal estado de salud, pero nunca lamentó lo que hizo. ¿Sólo una cosa la inquieta, seguirá en pie la casa de su madre? ¿Habrán encontrado ya sus joyas? Si es así, que Dios quiera que quien las haya hallado les dé un buen uso. Y si aún permanecen ahí, sin que nadie las reclame, tal vez puedan cambiar la vida de alguien. Querido amigo que lees estas líneas, puedes usar mis tesoros. Espero que te traigan felicidad. Envíe intencionadamente esta historia a la editorial para que un hombre de bien, como creo que lo es alguien que domina varios idiomas, pueda beneficiarse de ellos. Luego venía escrita la dirección del pueblo, la calle y el número de la casa. María tradujo el texto con atención y reflexionó, ¿será esta una historia inventada o realmente existe ese tesoro? La dirección indicaba que ese pueblito estaba a 60 kilómetros de la ciudad. Esa noche, María no pudo dormir, pensando en qué debía hacer, entregar la traducción a la editorial tal como estaba, o primero ir ella misma a la dirección, o simplemente omitir del texto la parte sobre el pueblo. Al amanecer, decidió, entregaría el texto tal y como lo había traducido, pero primero comprobaría la información. Durmió poco, pues los niños la despertaron. Sorprendentemente, se levantó con energía. Llamó a Anastasia, quien se sorprendió de recibir una llamada en sábado, ya que rara vez hablaban. Amiga, ¿pasa algo? Preguntó Anastasia, bostezando. No, todo está bien, pero necesito ayuda. ¿Me echarías una mano? La niñera estará fuera hasta el lunes y necesito salir urgente unas tres o cuatro horas hoy. Nicolás también está de viaje de negocios. Y, respondió su amiga. Anastasia, cuida de los niños, por favor. Clara está en casa hoy, igual que Damaso, y, claro, también Andrea. No puedo llevármelos conmigo. ¿Acaso tienes un amante, amiga? Bromeó Anastasia. No, es otra cosa. Luego te cuento, sonrió María. Anda, échame una mano. Tú eres pedagoga, ¿no? Puedes manejar a mis tres traviesos. Está bien, gruñó Anastasia. Iré. Para las sin hijos Anastasia, cuidar a tres niños no era precisamente su idea de diversión, pero no quería decirle que no a su amiga, especialmente cuando María se lo pedía con tanta urgencia. Dos horas después, María ya iba en camino al pueblo que aparecía en la dirección que había traducido el día anterior. La aldea estaba abandonada, llena de casas medio de ruidas y maleza que le llegaba hasta la cabeza. María se estremeció al imaginar que tendría que salir del coche. ¿Y si había vagabundos por ahí? ¿O perros abandonados? Pero al recorrer la calle hasta el final, comprobó que no había un alma. ¿Cómo encontraría la casa que Alba mencionaba? De algunas construcciones sólo quedaban escombros. No había placas de calles ni números en las puertas. Luego, recordó que sólo había una calle y que la casa era la número 15, así que sólo tendría que contar desde el principio. Para su sorpresa, la casa número 15 estaba en pie. Construida con madera local, parecía haberse fusionado con el suelo, bien anclada en sus cimientos. María salió del coche y se abrió paso entre la densa maleza hasta llegar al patio. Allí estaba la puerta principal. Si alguna vez hubo una cerradura, sólo quedaba un pestillo oxidado. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. Miró a su alrededor con cautela. Estaba oscuro. Dio un paso hacia el interior. El aire tenía un olor rancio a polvo de siglos y moho, y su rostro se enredó en telarañas que quitó rápidamente. Miró hacia el techo. Colgaba. Daba miedo. ¿Y si se derrumbaba? Además, el suelo crujía amenazadoramente. El interior estaba hecho un desastre. Claramente, muchos merodeadores habían pasado por ahí. No, si algo hubo aquí, seguramente ya lo habrían encontrado. La decepción oprimió su corazón, había venido en vano. Ya estaba lista para regresar, pero sería absurdo haberse desplazado hasta allí y no comprobarlo todo a fondo. María recordó donde Alba había escondido las joyas, detrás de un viejo aparador junto a la ventana había un pequeño escondite. El aparador estaba pegado a la pared, aunque todo lo que contenía había sido tirado al suelo, nadie lo había movido. Parecía un mueble muy pesado. ¿Cómo moverlo? ¿Y si el suelo se cayera? Un escalofrío recorrió la espalda de María al imaginar qué podría pasar si se caía. Sin embargo, su espíritu aventurero la impulsó a intentarlo con mucho cuidado. Sorprendentemente, el aparador se dio al empuje de sus manos. María lo apartó de la pared. Afortunadamente, el suelo crujió pero aguantó. Y, en la siguiente fracción de segundo, ella dio un grito de alegría, allí estaba una pequeña puerta en la pared. María tiró de ella, luego metió la mano con valentía y tocó una caja. Con el corazón latiendo fuerte, la sacó, era una caja de tamaño mediano, de estilo antiguo. María la abrió y se quedó sin aliento. Estaba repleta de joyas. Al parecer, el esposo de Alba, aunque era un tirano, no era precisamente tacaño. Su propio Nicolás, en todos los años de matrimonio, sólo le había regalado unos pendientes y eso fue cuando estaban saliendo. María no pensaba quedarse en la casa ni un minuto más. Había encontrado lo que buscaba. Con pasos cautelosos pero rápidos, salió al exterior, respiró profundamente el aire fresco y sonrió. Resulta que los milagros suceden y aún hoy en día se puede encontrar un tesoro. Mientras regresaba a casa, se devanaba los sesos pensando qué hacer con el hallazgo. Decidió que cuando Nicolás regresara, le contaría todo. Aunque últimamente las cosas entre ellos no iban bien, creía que una decisión así debía tomarse juntos. Después de todo, eran una familia. Sin embargo, no le dijo nada a Anastasia. Su amiga era demasiado habladora, así que no necesitaba saber más de lo necesario. Llegó a la ciudad al anochecer. Anastasia estaba leyendo un libro a Clara y a Damaso, mientras Andrea dormía. Por fin. Dijo Anastasia, al verla. Cerró el libro y miró a los niños. Bien, queridos, ahora pueden jugar, pero con calma. Los niños corrieron hacia su madre. Mamá, te extrañamos mucho. Dijo Clara, abrazando a María. Y yo a ustedes, respondió María, sonriendo. Ahora vamos a comer. Ya los alimenté, dijo Anastasia, encogiéndose de hombros. Comieron hace un par de horas. No estará de más, dijo María, sonriendo de nuevo. Ay, amiga, ¿cómo puedes con tres? Yo me volvería loca con tanto jaleo. No es un jaleo, es mi vida, rió suavemente María. Después de despedirse de su amiga, sacó con cuidado la caja antigua de su bolso, la abrió discretamente y luego volvió a cerrarla. Decidió que resolvería qué hacer con ella cuando Nicolás regresara. Nicolás volvió el lunes por la mañana. Dejó sus cosas en la entrada y se fue rápidamente al trabajo, sin preguntar cómo les había ido a la familia esos tres días. Nicolás parecía renovado, como si, en lugar de un viaje de negocios, hubiera estado de vacaciones en el sur. Ese día el jardín de infancia finalmente reabrió. María llevó a Clara a la escuela, luego dejó a Damaso en la guardería y después se dirigió a la editorial para entregar la historia traducida. ¿Es interesante la historia? Preguntó el jefe de sección, ajustándose las gafas y mirando la traducción de María. Nada especial, respondió ella con la mayor indiferencia posible. Otro drama de amor y odio, marido tirano, un cuento, en resumen. Entendido, dijo el jefe, asintiendo. Puedes recoger tu pago en contabilidad. María se despidió y se apresuró a salir. Sentía como si hubiera hecho algo malo, como si hubiera robado, y temía que la descubrieran. Pero, en esencia, simplemente había actuado con rapidez. En casa, mientras Andrea jugaba en su corral, María decidió revisar las cosas de Nicolás y lavar lo necesario. En la maleta encontró lo habitual, pero algo le llamó la atención, unas chanclas comunes. ¿Por qué las habría llevado? ¿Acaso en el hotel no había calzado? ¿Dónde iría él en chanclas? Estaban cubiertas de una sustancia blanca. Cemento, pensó María, y pasó un dedo por la superficie con cuidado. No parece. Sal. Levantó las cejas. Era como si las chanclas hubieran absorbido agua de mar y luego se hubieran secado. Pero, ¿de dónde habría sacado agua de mar en esa ciudad? ¿O acaso su esposo no había estado allí, sino en otro lugar? Revisó cuidadosamente todo en la maleta y encontró un calzador. Tal vez Nicolás lo había guardado en la maleta por accidente. En el calzador estaba grabado el nombre del hotel. Dejó todo y corrió a la computadora para buscar el nombre del hotel y asegurarse de que estaba en la ciudad que él mencionó. Luego miró la pantalla. Aturdida, el buscador decía que el calzador era de un hotel del sur. La sal en las chanclas, ese calzador. ¿Así que su esposo se fue el fin de semana al sur y le mintió? ¿Y con quién había pasado el tiempo? Sonó el timbre en el recibidor. Se apresuró a abrir la puerta. Era Viola. También lucía descansada, como si no hubiera pasado el fin de semana cuidando a una madre enferma. Hola, María. Gorgeó alegremente Viola. ¿Cómo han estado? Nos las arreglamos, respondió María encogiéndose de hombros, sumida en sus pensamientos. ¿Y tu mamá? Oh, ya está mejor, contestó la niñera, con los ojos brillando de alegría. Viola se dirigió a la habitación de Andrea, mientras María se quedó en la entrada, sintiendo una extraña sensación de desconfianza, aunque no sabía si era sólo una impresión suya. Esa misma noche, cuando los niños ya dormían y Nicolás estaba frente a la computadora después de la cena, María decidió preguntarle directamente a dónde había viajado. ¿Acaso no tienes cerebro? ¿Es que la grasa ya te invadió la cabeza? Respondió el con desdén al oír la pregunta. Te dije que era un viaje de trabajo al norte. Cerró la laptop de golpe y se fue al baño, mientras María se quedó allí, sin responder a otra de sus ofensas. Luego, con manos temblorosas, sacó el teléfono del bolsillo de su chaqueta, que estaba tirada sobre una silla. Nunca había revisado los mensajes de Nicolás. Siempre le había confiado, a pesar de sus recientes diferencias. Pero ahora algo en su interior hizo clic. Nicolás le estaba ocultando algo. Desde el baño se oía correr el agua y su marido tarareaba feliz, mientras ella abría los mensajes en su teléfono. Lo que leyó fue un shock. Su marido llevaba meses intercambiando mensajes con Viola, su niñera. Hola, gatita, te extraño, escribía él. Amor, yo también, no puedo dormir sin ti, que soledad, respondía a ella. Y más y más mensajes. Luego, María encontró uno donde discutían sus planes para el viaje al sur. Al menos no tendré que ver a esa vaca por tres días, escribió Nicolás. Mi sol, ya no puedo esperar, respondía Viola en el mismo tono. Así que Nicolás había ido de vacaciones al sur con Viola y la niñera la había engañado con lo de su madre enferma. Mentiras. Mentiras. Estos dos la habían estado engañando durante mucho tiempo. María sintió asco y empezó a llorar. Quería enfrentarlo de inmediato, armarle un escándalo, pero los niños dormían y debía controlarse y pensar bien las cosas. ¿Qué conseguiría si lo enfrentaba ahora? Probablemente él se justificaría, o, más bien, empezaría a culparla, como siempre hacía. Sólo le traería sufrimiento y debía ser fuerte, no sólo por ella, sino también por sus hijos. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Huir a casa de su madre en el campo? No, no era una solución. ¿De qué viviría? Entonces recordó su viaje a la aldea abandonada. No, sonrió amargamente. Ahora ya tengo cómo mantenerme. Puedo arreglarmela sin ti, querido. Cuando Nicolás salió del baño, encontró a María acomodándose para dormir en la sala. ¿Y tú qué haces aquí? Preguntó sorprendido. Aquí estoy más cómoda, respondió ella, sin mirarlo a la cara, no podía soportar verlo. Ah, sí. Resopló él. Bueno, como quieras. Y se fue al dormitorio. María, en cambio, pasó la mitad de la noche despierta, pensando en qué debía hacer. Lloró, pero en su mente sólo había una certeza, no quería seguir viviendo con él. Había soportado sus burlas sólo por los niños, creyendo que entre ellos aún había amor. Claro, su relación se había deteriorado un poco, pero pensaba que era algo temporal. Ahora comprendía que no estaba dispuesta a tolerar más humillaciones y no dejaría que la pisotearan. A la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado, preparó el desayuno y alimentó a su marido. Nicolás comió su omelette y ensalada sin dar las gracias. Se fue al trabajo sin despedirse con un beso. En realidad, así era siempre en su familia últimamente. Si no hubiera sido por la conversación leída, a María no le habría extrañado. Pero ahora comprendía por qué su esposo se comportaba así. Después de dejar a su hija en la escuela y a su hijo en la guardería, regresó a casa con el pequeño. Poco después llegó Viola. Ya no necesito tus servicios, le dijo María sin rodeos desde la puerta. Viola la miró sorprendida. ¿Pasó algo, María? Sí, pasó algo, respondió María, mirándola directamente a los ojos. Me enteré de que te acuestas con mi marido. Viola se sonrojó, luego se puso pálida y finalmente esbozó una sonrisa burlona mientras levantaba la barbilla y miraba a María desafiante. Sí, su marido y yo nos amamos, dijo. ¿Qué esperabas? Te has descuidado, pareces una gallina. Nicolás me ama y está contigo solo por los niños. Lárgate de aquí, exclamó María. Pues claro, se burló Viola. Ya estaba cansada de fingir ser una niñera preocupada. Y si quieres saber, llevamos juntos desde que te hospitalizaron cuando estabas esperando a tu último hijo. ¿Y no te da vergüenza decirme esto ahora? Preguntó María, tratando de controlar el temblor en su voz. No, para nada. Nicolás me ama y solo sigue contigo por los niños. Le das lástima. A mí, de momento, todo me viene bien. Dicho esto, Viola se dio media vuelta y se fue, dejando a María en la entrada. Fue entonces cuando dio rienda suelta a sus lágrimas. ¿Cómo pudo hacerle eso? Ella se había olvidado completamente de sí misma, dedicándose a sus hijos, mientras que Nicolás simplemente se estaba divirtiendo. Nicolás llegó a casa al mediodía. Al parecer, Viola le había avisado de que María lo sabía todo. ¿Qué lío es este que has montado? Comenzó a gritar desde la entrada. ¿Por qué echaste a Viola? Mañana mismo volverá y estará en mi casa. Mientras yo esté aquí, ella no pisará esta casa, respondió María con firmeza. Soy tu esposa y ella. Nicolás, ¿no te da vergüenza? Te divertías con tu amante prácticamente en mis narices, con los niños cerca. ¿Cómo pudiste? No hagas esas escenas baratas. Frunció el seño Nicolás. Soy un hombre y puedo hacer lo que quiera. Tu deber es cuidar a los niños y callarte la boca, gallina. Entonces, ¿no niegas que me eres infiel con ella? ¿Y qué te fuiste de vacaciones con ella, y no a ninguna reunión de trabajo? Así es, sonrió Nicolás con descaro. Puedo permitírmelo. Estoy harto de ver tu cara de amargada todo el tiempo. Viola es mi alegría, y tú. Tú solo tienes que lavar, limpiar y cocinar. Eres el servicio, ¿entiendes? Y siempre lo serás. Mañana mismo Viola regresa al apartamento. Y salió dando un portazo, mientras que María. Después de llorar durante una hora, finalmente se calmó, tomó a Andrea y fue al juzgado para presentar una solicitud de divorcio. Nicolás estaba seguro de que ella no podría arreglársela sin él. No, querido, te equivocas. Ahora sé que puedo hacerlo, susurró ella, secándose las lágrimas mientras firmaba la solicitud. La trabajadora del juzgado, al ver a María con el bebé, le preguntó con amabilidad si no se estaba apresurando. En la vida todo puede pasar, a veces las parejas discuten, pero siempre hay que pensar primero en los niños. Justamente en ellos estoy pensando, respondió María en voz baja. Decidió no contarle aún a su esposo sobre el divorcio, tenía que prepararse para marcharse. María sentía que lo lograría. Sabía que Nicolás no la dejaría ir tan fácilmente, ya que él estaba acostumbrado a verla como una empleada doméstica. ¿Intentaría quedarse con los niños? María no creía que quisiera esa carga. Para él, los hijos eran sólo un símbolo de éxito, pero en realidad, siempre pensaba sólo en sí mismo. Ahora lo sabía con certeza. Claro que no la ayudaría económicamente, estaba segura de que obtendría una pensión mínima tras el divorcio. ¿Pero acaso eso podía detenerla ahora? Ahora que tenía esa apreciada caja de joyas. Sabía perfectamente que las joyas tenían mucho valor. sabía también que sería difícil venderlas, pero no las había robado, simplemente las había encontrado, así que seguramente podría hacerlo. Con ese dinero podría mantenerse con sus hijos durante un tiempo. Y después, después se dedicaría a algo, ya tenía una idea. Esa noche Nicolás no regresó a casa, de hecho, esto fue un alivio para María. Pudo calmarse un poco y pensar en todo. Al día siguiente, después de poner a Andrea a dormir mientras los otros niños estaban en la escuela y el jardín de infancia, fue a una casa de empeño. Por suerte, Viola no apareció. De haber estado allí, probablemente María no habría podido manejar todo con tanta determinación y claridad. El tasador examinó las joyas por un buen rato y luego preguntó de dónde las había obtenido. Me las dejó mi abuela, mintió María. Durante años no supe que existían. Pero recientemente, limpiando la casa de campo, las encontré. Ya veo, asintió el hombre y le mencionó el valor que podía ofrecerle por las joyas. Por supuesto, era menos de lo que María había pensado, pero aún así era una cantidad considerable. Aceptó el trato. Al salir de la casa de empeño, sintió una nueva seguridad. De aquí en adelante, podría arreglársela sola, sin Nicolás, y criar a sus hijos por su cuenta. De camino a casa, llamó a Anastasia y le preguntó si conocía a alguien que alquilara apartamentos. Hay una opción, respondió su amiga. Una colega del trabajo mencionó que no sabe qué hacer con el apartamento de su abuela. La señora falleció, las cuentas de mantenimiento siguen llegando, pero no quiere alquilárselo a cualquiera. ¿Para qué lo necesitas? Quizás tu colega podría dejarnos vivir allí, a mí y a los niños. O sea, María, ¿te has peleado con tu Nicolás? Me estoy divorciando de él, admitió María, y le contó todo a grandes rasgos. ¡Qué miserable! Exclamó Anastasia. Tres hijos y se consigue una amante justo bajo tus narices. No tiene vergüenza ni decencia. Pero, María, no te precipites. ¿Cómo te vas a arreglar sola? No tienes trabajo, los niños son pequeños. ¿De qué vas a vivir? Me las arreglaré, respondió María con seguridad. Solo averigua con tu colega sobre el apartamento. Y cuando ya estaba llegando a su casa, Anastasia la llamó para decirle que su colega estaba de acuerdo en dejarles vivir allí por un tiempo. Pero en su apartamento la esperaba una sorpresa. Viola estaba sentada en la cocina, tomando café. ¡Ja! Llegaste. Dijo con una sonrisa arrogante. Abandonaste al niño y te escapaste. ¿Qué clase de madre eres? María miró a su rival con furia. Ahora Viola había dejado de lado la máscara de chica simpática. Frente a María estaba una descarada que pensaba que todo le estaba permitido. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Se indignó María. Hablo como me da la gana. Vine al apartamento de mi hombre. Por cierto, fue él quien me invitó, y aquí estaré cuando quiera y cuanto quiera. Tú, vete a cuidar a tus hijos. María no supo de dónde sacó la fuerza, pero en un abrir y cerrar de ojos agarró a la descarada y la echó al pasillo. Luego lanzó la bolsa de Viola detrás de ella. No te atrevas a aparecer aquí mientras yo viva aquí. Cuando me divorcie, podrás hacer lo que quieras con Nicolás en esta casa, le gritó y cerró la puerta de golpe. Andrea se despertó con el ruido y comenzó a llorar. María se apresuró a calmarlo. Poco después, llegó Nicolás. Viola lo había llamado para decirle que su esposa la había echado del apartamento. ¿Cómo te atreves a tratar así a mi mujer? Gritó furioso. Cierra la boca y haz lo que debes, gallina. Ni lo sueñes, respondió María, sorprendentemente tranquila. Mientras esté aquí, esa víbora no cruzará el umbral. Pero no te preocupes, pronto me iré. Hoy mismo te dejo. Ya he solicitado el divorcio. ¿El divorcio? Nicolás palideció de rabia y apenas pudo hablar del asombro. ¿Quién te dio derecho a decidir sola? Serás mi esposa tanto tiempo como yo quiera. ¿Esposa? ¿Estás bromeando? Exclamó María. Para ti soy una completa desconocida. ¿Y qué esperabas, gallina? A mí me va bien así, así que no te daré el divorcio. Nos divorciarán de todas formas. Si no es a la primera, será después. ¿Y por qué de repente te has vuelto tan atrevida? ¿Acaso has encontrado a alguien, vaca? Gritó Nicolás. ¿Quién te va a querer a ti? ¿Te has mirado en el espejo? Eres un desastre, gorda, tonta y fea. Ni un vagabundo te miraría. A mí me necesitan mis hijos, respondió María con dignidad. Y deja de insultarme. No pienso escuchar tus tonterías nunca más. Vaya, qué valiente. ¿Y qué crees que vas a poder hacer sola? Si no tienes un centavo. Si piensas que voy a ayudarte con los niños, estás equivocada. Bueno, en realidad también son tus hijos, dijo María. ¿Y qué? Se burló Nicolás. Son míos mientras vivan conmigo. Pero si te vas, críalos como quieras. Oficialmente tengo un sueldo bajo, así que no cuentes con una buena pensión. Ya me lo imaginaba, dijo María con una calma inesperada. Hoy mismo me voy con los niños. Disfruta de la vida con tu amante. Y lo haré. María lo miró a los ojos. Nicolás, hay algo que no entiendo. ¿De verdad te da placer humillarme así? ¿De verdad creías que iba a soportar tranquilamente que tu amante estuviera aquí cerca? Una gallina no necesita sentir nada. Para mí eres solo la cocinera, se burló él. Me sorprende haberme casado contigo. Mis padres tenían razón, no estás a mi altura. Pero sabes, con los años realmente he empezado a disfrutar humillarte. ¿Así es como te afirmas? Haz lo que quieras. Te lo advierto una vez más. Si te vas ahora, no esperes ninguna ayuda de mí. No te preocupes, me las arreglaré, respondió María con una amarga sonrisa. Nicolás se fue al trabajo, cerrando la puerta con un fuerte portazo que asustó al pequeño Andrea. María, después de calmar a su hijo, comenzó a empacar sus cosas y las de los niños. Cuando Clara llegó a casa, vio las maletas en el pasillo. ¿Ha llegado alguien? Preguntó sorprendida la niña. No, hija, nosotras nos vamos, respondió María con calma. Ahora viviremos separadas de papá. ¿Y él va a vivir con Viola? Preguntó inesperadamente Clara. María se dejó caer en el sofá al escuchar tal pregunta de su hija. ¿Por qué pregunta eso? Mamá, aunque soy pequeña, entiendo muchas cosas, dijo Clara, acercándose y abrazándola. Varias veces vi a Viola besando a papá. Una vez, cuando me vio, me amenazó y dijo que si te contaba, papá te insultaría y te daría daño más aún. Y no quería que eso pasara. Mi querida, eres tan madura. ¿Es por eso que decías que Viola era mala? Preguntó María, limpiando sus lágrimas. Deberías haberme lo dicho antes. Pero bueno, no te preocupes, viviremos tranquila sin papá. Lo sé, asintió la niña, y ya no te gritará. ¿Y me dejarás dibujar ahora? Por supuesto, mi niña. No llores, mamá, saldremos adelante. La niña de ocho años la abrazó con fuerza. María entendió que estaba haciendo lo correcto. No hay peor situación que criar a los hijos viendo cómo humillan a su madre. Mejor sin un padre así que vivir así. Esa misma noche, María empacó las cosas y, con Clara y Andrea, fue al jardín de infantes a recoger a Damaso. Todos juntos se mudaron al nuevo apartamento. Sí, era un lugar modesto, pero por primera vez en muchos años María pudo respirar tranquila, ya nadie la iba a humillar. Ahora tendría que hacerlo todo por sí misma, pero sabía que podría hacerlo. Por supuesto, derramó muchas lágrimas. Sabía que seguía amando a Nicolás, pero su comportamiento ya era intolerable. Trasladó a su hijo a otro jardín de infantes y a su hija a una escuela más sencilla y comenzó a organizar su vida. Un mes después, se divorciaron. Nicolás no puso resistencia y hasta se presentó al juzgado con su amante. Pero a María ya no le importaba. Después del juicio, su exmarido le exigió que le devolviera las llaves del apartamento y del coche. Toma, aquí las tienes. Dijo encogiéndose de hombros y se las entregó. Por supuesto, sin coche ahora todo sería mucho más difícil, pero María entendía que era mejor no discutir, de lo contrario, su exmarido podría causarle aún más problemas. Sus padres, al enterarse del divorcio, incluso se alegraron por él, quizá ahora encontraría a una mujer digna. ¿Viola? No, tampoco la consideraban una opción seria, pero estaban seguros de que su hijo encontraría su felicidad. Así lo dijeron abiertamente cuando se encontraron casualmente en la calle. María, en ese momento, regresaba con su hija de la clase de arte. Los padres de Nicolás ni siquiera miraron a su nieta y solo derramaron su veneno sobre María. Que sea feliz su hijo, respondió tranquilamente María y siguió adelante con Clara. La niña miró hacia su abuela y abuelo, pero ellos ni siquiera la miraron, como si para ellos no existiera. La madre de María, en cambio, al enterarse del divorcio, estaba muy preocupada. ¿Cómo vas a vivir ahora? Exclamaba ella. María, tienes tres hijos, nunca has trabajado, no podrás sola en la ciudad. Vuelve a casa. Sí, María extrañaba mucho su hogar, su jardín, pero sabía que debía quedarse en la ciudad, al menos por el bien de sus hijos. Aquí, la educación y la medicina eran mejores. No, mamá, no voy a volver, dijo firmemente. Intentaré establecer mi vida aquí. María se benefició mucho del dinero obtenido de las joyas encontradas. Vivió de esos ahorros un tiempo, pero fue muy cuidadosa con los gastos, ya que ya tenía un plan en mente sobre cómo salir adelante. Entendía que con las traducciones no ganaría mucho, rara vez la llamaban de la editorial, y además el trabajo era mal pagado. No podía trabajar en una escuela porque Andrea era aún muy pequeño. Pero tenía una idea, después de años de vida con Nicolás, María había aprendido a cocinar muy bien y decidió aprovechar esa habilidad. Primero investigó qué oficinas había cerca. Había bastantes, lo cual era un punto a favor. En las oficinas trabajan personas que desean comer, pero no siempre tienen tiempo para almorzar. Así que decidió hacer empanadas para vender. Compró los ingredientes necesarios, utensilios, una bolsa térmica y comenzó a cocinar en su pequeña cocina alquilada. La primera vez que fue a la oficina de enfrente, había preparado una docena de empanadas. Al verla, el guardia intentó echarla de inmediato, pero María le ofreció un par de empanadas. Pruebe, dijo con una sonrisa. El guardia quedó sorprendido por su osadía, pero aceptó las empanadas y María dejó las demás, diciendo que, si les gustaban, podría regresar todos los días con producto fresco. Al día siguiente, volvió a la oficina y el mismo guardia la vio y sonrió. ¿De nuevo con las empanadas? Preguntó. Sí. Disculpe mi atrevimiento, pero me gustaría que los empleados de su oficina estén satisfechos y contentos y mis empanadas pueden ayudar con eso. ¿Las probó? ¿Le gustaron? Sí, las probé. Admitió el guardia. Incluso las probó nuestro jefe y también le gustaron. Me dijo que podía dejarla pasar. María recorrió las oficinas y en apenas 10 minutos vendió todo. Los empleados le pidieron que regresara al día siguiente y una chica le preguntó si podía hacer empanadas de frutas. Claro que sí. Sonrió María. Desde ese momento, el trabajo comenzó a fluir. Empanadas de pescado, de carne, de frutas, todas se vendían como pan caliente. Después de su primera oficina, se sumaron varias más y ahora María estaba ocupada en la cocina desde la madrugada. Después de dejar a los niños en la escuela y el jardín de infantes, ponía a Andrea en la mochila portabebés, tomaba la bolsa térmica y se iba a vender sus deliciosas empanadas recién hechas. María sabía que no podía vender empanadas así como así, por lo que se organizó adecuadamente, obtuvo su carnet sanitario y preparó toda la documentación necesaria. Algunas veces la molestaron las autoridades de control, pero después se calmaron, ya que María tenía todos los documentos en regla. Comenzó a ganarse la vida con sus empanadas, no mucho, pero le alcanzaba para vivir con sus hijos. No recibía ayuda de Nicolás, las pensiones que enviaba sólo provocaban una sonrisa triste. Así pasaron tres años. Damaso ya había empezado la escuela, Clara había crecido y el pequeño Andrea también. María seguía vendiendo sus productos y ya pensaba en abrir su propio café. Compartió sus pensamientos con Anastasia. ¿De verdad has ganado tanto dinero vendiendo empanadas? Se sorprendió su amiga. Pero hay que pagar el alquiler, los impuestos, el sueldo de los empleados. ¿De dónde has sacado el dinero, María? ¿Acaso te ayudó Nicolás? No lo he visto desde el divorcio, sonrió María tristemente. ¿No quiso ver a los niños ni una vez? Imagina. No. Pero bueno, es mejor así, los niños están más tranquilos, y yo también. Anastasia sintió. María había cambiado mucho en ese tiempo, se había vuelto más segura de sí misma y también había perdido bastante peso. Todas sus preocupaciones parecían haberla ayudado a superar sus problemas hormonales y depresión. Anastasia insinuaba que debería encontrar un hombre, ya que era difícil estar sola. No necesito a nadie, respondía María, y lo decía sinceramente. ¿Pensaba que sus hijos no serían aceptados por nadie, así que para que buscara a alguien? Solo sería un problema. Pero, al volver al tema del dinero, por primera vez María decidió confesarle a su amiga de donde había obtenido el capital inicial para su negocio. Vaya historia. Exclamó Anastasia sorprendida. ¿Y no dijiste nada en todo este tiempo? Temía que alguien pudiera reclamar esas joyas, pero parece que todo está en calma. Aún me queda algo de dinero, justo lo necesario para alquilar un local y cubrir otros gastos. ¿Qué suerte tienes, amiga? Rió Anastasia. ¿Quién hubiera pensado que gracias a una confesión de alguien te saldrías con la tuya? Por cierto, tengo una duda. Segaramente en la editorial leyeron tu traducción. ¿Crees que sospecharon algo? ¿Sospechas? No robé nada de nadie. En la confesión decía claramente que las joyas las usara quien las necesitara. Por cierto, ya hace tiempo que no me llaman de la editorial. Aunque ahora no tengo tiempo para eso. Oh, sí, ahora eres una empresaria de empanadas. Se rió Anastasia. Así es. Y en realidad, sueño con que en mi café no haya solo empanadas, sino también pasteles y dulces variados. Entonces deja de soñar. Exclamó Anastasia. Hay que actuar ya, mientras aún te quede algo de ese tesoro. Anastasia, solo te pido una cosa, no le digas a nadie lo de las joyas. No quiero problemas. No diré nada. Prometió Anastasia, pero lo dijo con cierta inseguridad. María se arrepintió mil veces de haberselo contado a su amiga. Anastasia era muy charlatana y probablemente no resistiría la tentación de contarle a alguien. Pero ya estaba hecho. Pronto, María encontró un pequeño local para su café. Era un lugar ideal. Antes había funcionado ahí una cafetería, por lo que tenía todo el equipamiento necesario. El dueño lo rentaba casi regalado. Él vivía en el extranjero y el local había sido una herencia de una tía. No quería venderlo, así que solo había contratado a un conocido para que se encargara del alquiler. Este lugar le llegó a María justo a tiempo. Con entusiasmo, comenzó a preparar su café y pronto abrió sus puertas. Además de María, trabajaban allí dos chicas, Linda, en la cocina, y Cecilia, como mesera. Ambas eran muy hábiles y enérgicas y juntas lograron sacar adelante el negocio. Además de las empanadas características de María, ahora el café ofrecía bollos, galletas y soufflés. Linda también sabía preparar deliciosos pasteles y hacía un café exquisito. Al principio no había muchos clientes, ya que había bastantes cafeterías alrededor. Pero el rumor sobre la repostería fresca y las bebidas sabrosas hizo su trabajo. Pronto el café comenzó a llenarse y a veces, incluso al cierre, el salón estaba completo. Cuando Anastasia visitaba el café, siempre se sorprendía. Te has expandido a lo grande, amiga. ¿Quién hubiera pensado que una ex profesora de idiomas y ama de casa que había perdido la fe en sí misma podría lograr todo esto? Ahora, María lucía espléndida, no había ni rastro de sobrepeso, estaba en forma, delgada, siempre con un ligero maquillaje y una gruesa trenza bien arreglada, una verdadera belleza. María, aún así necesita su nombre. Búscalo, que la juventud pasa rápido. Los niños crecerán y te quedarás sola, le decía Anastasia mientras sorbía un café aromático, sentada con su amiga en el café. Ella misma se había casado recientemente y ahora insistía en que María hiciera lo mismo. ¿Y cuándo tendría tiempo para eso? Se preguntaba María sinceramente. Entre los clientes, los proveedores, la masa que se pasa de fermentación, la estufa que falla. Y además, las reuniones en la escuela o los eventos en el jardín de niños. No tengo tiempo para nada de eso. Y dime, ¿Nicolás no ha aparecido? Comenzaba la misma cantaleta Anastasia. Basta de hablar de él. Se enfurecía María. Aún pensaba que su vida amorosa estaba en un punto muerto. Pero un día sucedió algo que cambió su vida. Esa noche, Linda había pedido permiso para salir temprano y Cecilia también se había ido porque se sentía mal. María se quedó sola en el café. Afortunadamente, no había mucha gente, una pareja de enamorados, un anciano y un hombre de mediana edad. Los enamorados se fueron pronto, el anciano se dirigió a la salida, pero el hombre se quedó, tomando café y mordisqueando un pastelito, miraba a María de vez en cuando y ella lo observaba tras la barra. ¿Cuándo se iría? El hombre tenía un aspecto impecable y seguro de sí mismo y claramente no tenía prisa por irse. Justo en ese momento, la niñera llamó a María para decirle que Andrea tenía fiebre. María se preocupó, echando un vistazo al cliente y luego decidió acercarse. Disculpe, hoy necesito cerrar el café un poco antes. Mi hijo está enfermo. ¿Podría apresurarse? Aún debo cerrar el café y llamar un taxi. El hombre asintió, terminó su café y se levantó, se dirigió a la salida, pero luego se dio la vuelta y miró a María. Si tiene prisa, ¿por qué no la llevo? Tal vez sea una molestia. Tendrá cosas que hacer, dijo María, un poco avergonzada. ¿Qué dice? No tengo ningún asunto en este momento, excepto ayudar a una mujer hermosa. María se sonrojó ante tal cumplido y rechazó cortésmente la oferta. Diez minutos después, mientras cerraba el café, estaba discutiendo por teléfono con la despachadora. Señorita, ¿qué quiere decir que el taxi llegará en 40 minutos? Me dijo que el coche llegaría en 15 minutos. Necesito que venga urgentemente. La despachadora le respondió algo. María, irritada, colgó y, en ese momento, se le acercó el mismo hombre. Escuché su conversación sin querer, dijo él. Y aún así quiero ofrecerle mi ayuda nuevamente. Le gustaría que la llevara. Mi coche está aquí, señaló a un enorme todoterreno frente al café. Por cierto, me llamo Pedro. María, respondió la mujer. Bueno, tengo pocas opciones, el taxi se descompuso, los otros conductores están ocupados y mi hijo está en casa con fiebre y la niñera necesita ir urgentemente a la estación a recoger a un familiar. Entonces vamos. Sonrió Pedro. María se encogió de hombros. Parecía un hombre decente, no le causaba desconfianza. Se dirigió hacia el coche y pronto estaban conduciendo por las calles oscurecientes de la ciudad. ¿Usted es la dueña de ese café? Preguntó Pedro, mirando la carretera. Sí, hace casi un año, asintió María. Tiene un buen café, muy acogedor. Me alegra que el local esté en buenas manos. ¿El local? ¿Qué le importa a usted? Pedro miró a María y sonrió. Porque usted lo está alquilando. ¿Así que usted es el dueño que vive en el extranjero? Exclamó María. No sabía, sólo había hablado con su asistente antes. Ese es Íñigo, mi gerente. ¿Por qué no dijo de inmediato quién era? Sólo quería ver desde afuera cómo funciona todo aquí. Y debo decirle que estoy satisfecho con lo que he visto. Espero que no quiera recuperar el local, se preocupó María. No, para nada. Tengo suficientes locales. Sonrió Pedro. En realidad, me dedico a la construcción. Viví varios años en el extranjero y ahora planeo volver. ¿No le fue bien en el extranjero? No, no es por eso. Sacudió la cabeza Pedro. Simplemente estoy cansado de esos países extranjeros, quiero volver a casa. ¿Me entiendes? Creo que sí. Asintió María. Sí, es mejor en casa. Aquí el cielo es azul y las mujeres son mucho más hermosas, sonrió Pedro, dirigiendo una mirada a María. La mujer se sonrojó nuevamente, fingiendo no haber entendido el cumplido. Se despidieron frente a la casa de María. Pedro pidió el número de teléfono de la mujer, por si acaso, como dijo, de repente surge alguna pregunta sobre el alquiler. María lo dictó. Se sintió un poco preocupada, por supuesto. ¿Y si este Pedro quiere echarla? Aunque no, no parecía ser una mala persona. Y con Andrés todo resultó estar bien. Aparentemente, solo se había resfriado un poco. Pedro llamó a María al día siguiente. Me gustaría invitarte a un café, pero para ti no es nada nuevo, bromeó, así que quiero ofrecerte un viaje en barco. Sabes, hace mucho que no navego en barcos de paseo, así que tengo ganas. ¿Me harías compañía? Yo tampoco he estado en un barco en mil años, probablemente. Los niños lo piden, pero no tengo tiempo. Entonces, te invito a ti y a los niños. Pedro, tu invitación es imprudente, sonrió María. Tengo tres hijos, dos sons y una hija. Si querías invitarme a una cita, probablemente no funcionará, porque definitivamente vendré con mis pequeños. Y eso no me asusta. Se rió Pedro en respuesta. Dime a qué hora y dónde debo ir. María pensó y aceptó, dijo que a las siete horas esperaría a Pedro en su casa con los niños. Los hijos estaban emocionados cuando María les informó sobre el paseo en barco, mientras que Clara solo frunció los labios, no quería ir con un desconocido. Todo este tiempo, la niña había estado esperando que su papá regresara algún día, pero Nicolás había desaparecido de la vida de los niños. ¿Quién es ese Pedro? Preguntaba a su mamá mientras salían del edificio. ¿De dónde salió? ¿Por qué lo necesitamos? ¿No podrías llevarnos tú? ¿Por qué necesitamos pedirle a un extraño? No lo pedí, él lo ofreció, se defendió María en el camino. Y me parece que es una persona muy honorable. Es el dueño del local donde está nuestro café. Mientras hablaban, no se dio cuenta de que Pedro ya estaba parado en la entrada y escuchaba perfectamente lo que decían. Y yo, de verdad, parezco ser una buena persona. Dijo con una sonrisa. María y los niños se dieron la vuelta. La mujer se sonrojó. Oh, lo siento, se sonrojó. Todo está bien. Vamos a conocernos. Miró a los niños de María. Me llamo Pedro. Los niños se presentaron tímidamente y luego, durante la noche, se sintieron cómodos y comenzaron a llamarlo tío Pedro. Incluso a Clara no le parecía mal el nuevo conocido de su madre. Navegaban en el barco, los niños gritaban, comían helados y papas fritas, mientras los adultos conversaban. Pedro les contó sobre sí mismo. Soy un hijo tardío, dijo con una sonrisa. A mi padre le habían pasado los 60 cuando nací y a mi madre 40. Ella trabajaba como sirvienta para él. Cuando su joven esposa se escapó con un amante al extranjero, él lo pasó muy mal. Mi madre decía que era un hombre muy difícil. No es de extrañar que su esposa se escapara. Pero mi madre lo amaba mucho y trató de consolarlo. Y lo logró. Nací yo. Mis padres no estaban casados, pero mi padre, hay que reconocerlo, nos ayudó a mi madre y a mí hasta su muerte y luego dejó un testamento. Gracias a él, obtuve una buena educación y pude hacerme un lugar en la vida. Pedro contó que, después de la universidad, trabajó en una oficina de arquitectura y luego se dedicó al negocio. Cuando murió su madre, ya tenía una pequeña empresa constructora. Después se casó con la hija de una persona influyente. Su suegro lo convenció de hacer negocios en el extranjero y Pedro aceptó. Vivió varios años en el extranjero, su negocio iba en ascenso, pero sus relaciones con su esposa se deterioraron por completo. Pedro deseaba mucho tener hijos, pero Carolina, su esposa, estaba en contra, no quería arruinar su figura. Incluso propuso tener una madre subrogada, pero ella no quería escuchar nada, simplemente no quería tener hijos. Toda la atención debía ser sólo para ella. Luego ella comenzó una relación con un amante y eso fue algo que Pedro no pudo soportar. Se divorció de su esposa y decidió volver a su ciudad natal. Para entonces, se había establecido firmemente, por lo que no dependía de los parientes de su esposa. Y aquí estoy en casa, sonrió Pedro, terminando su relato. María también contó brevemente su historia. Así que somos amigos, por desgracia, nuestras mitades resultaron ser personas despreciables, comentó él. Parece que sí, sonrió con tristeza a ella. Se miraron a los ojos y guardaron silencio. Era sorprendente, pero incluso en silencio les gustaba estar juntos, a pesar del ruido de los niños, el sonido del motor y el grito de las gaviotas. Después del paseo, Pedro acompañó a María y a los niños a casa, agradeciéndole por la maravillosa velada. No está mal este tío, dijo Clara ya en casa. Y tú no querías venir. María abrazó cariñosamente a la niña. Mamá, ¿él ya está cortejándote? ¿Qué dices? Se sonrojó María. Nada de eso. Hoy es la segunda vez que nos vemos en la vida. Ya veo, pero debe saber que no estaremos en contra si ustedes tienen un romance, le respondió su hija seriamente. Me parece que este tío Pedro es muy bueno. María no dijo nada, solo sonrió, y su corazón se detuvo. ¿Podía ser que aún pudiera ser feliz como mujer? Y, mientras se dormía, recordó nuevamente su paseo, la historia de Pedro. Y de repente, algo hizo clic en su mente, su relato sobre los padres, el anciano Pablo y la joven esposa que había huido al extranjero. ¿Podrían ser esas las mismas personas cuya historia había traducido hace algunos años? No, eso no podía ser. Tal vez Pedro no apareció en su vida por casualidad. ¿Decidió recuperar los valores familiares? Aunque, si es tan rico, ¿para qué necesita esas migajas? Aunque los ricos saben contar su dinero. Esa noche, María pasó inquieta, se durmió solo al amanecer, y por la mañana ya había recibido un mensaje de Pedro deseándole un buen día. No sabía cómo comportarse con él. Pero Pedro comenzó a insistir en entrar en su vida, la invitaba a paseos, ya fuera con los niños o sola. Ya habían ido a restaurantes, al teatro, y no hubo ningún tipo de acoso. A María le gustaba mucho este hombre, y solo la historia pasada con las joyas le causaba inquietud. Y lo que su padre le había regalado a su esposa era un hecho. Pedro le contó todo lo que sabía sobre su padre, y eso coincidía con la descripción de esa confesión. Luego, María fue invitada a un restaurante. Era una noche especial, estaban solos en el salón, los músicos tocaban, y los camareros estaban solo a su disposición. En un momento, Pedro sacó un anillo. María, cásate conmigo. Dijo, un poco nervioso. Y ella se quedó paralizada entre la confusión y el asombro. Sí, ya amaba a Pedro con todo su corazón, pero había un secreto entre ellos. ¿Qué hacer con eso? Finalmente, tomó una decisión. Acepto. Dijo María. Pero primero escúchame. Quizás después de esto no quieras casarte conmigo. Y María le contó cómo había utilizado las joyas encontradas. Y estoy segura de que eran las joyas de la esposa de tu padre, dijo al final, bajando la mirada. Cuando levantó la mirada nuevamente, vio la sonrisa de Pedro. ¿Y qué? Dijo él. Incluso si todo eso es cierto, nada cambia. En esencia, mi mujer amada utilizó esas joyas. Creo que a mi padre no le importaría. ¿No me juzgas por lo que hice? De ninguna manera. Incluso me alegra que con su ayuda hayas podido levantarte. Quizás, si no hubiera sido por ellas, ni siquiera nos habríamos encontrado. Así que, María, querida mía, no pienses en eso. Y, por cierto, ¿por qué estuviste callada tanto tiempo? Tenía miedo. ¿De qué? De que me consideraras una criminal. ¿Qué tontería? Se rió Pedro. Y luego le puso el anillo en el dedo y se besaron. Un mes después, Pedro y María se casaron. Fue una boda muy lujosa a la que asistieron las principales personalidades de la ciudad. Las primeras páginas de los periódicos y revistas estaban llenas de fotos y titulares sobre el exitoso empresario que se había casado. También se escribía mucho en internet. Solo había elogios sobre María, excelente panadera y repostera, madre maravillosa, mujer hermosa. La madre de María, mientras caminaba en la segunda boda de su hija, rogaba al cielo que esta vez su niña tuviera suerte. También estaban los hijos de María, quienes aceptaron a Pedro. Andrea incluso lo llamaba papá, ya que no recordaba a su padre biológico. Ese día hubo muchas felicitaciones y regalos, y el regalo más sorprendente fue el que le hizo Anastasia. La amiga le entregó a los recién casados un libro nuevo, en cuya portada estaba escrito su nombre. Este libro lo escribí sobre ti, amiga, dijo Anastasia, sonriendo un poco sonrojada. ¿Sobre mí? Se sorprendió María. Bueno, casi, asintió evasivamente Anastasia. Luego lo leerás. Después de la luna de miel, María finalmente abrió el libro que le habían regalado. Era una novela de amor que comenzaba con la historia de una chica que encontraba joyas. Sí, Anastasia logró canalizar su locuacidad y su inagotable imaginación de manera acertada. La obra resultó excelente, e incluso a Pedro le gustó. Sin embargo, le quedó una pregunta. Al final de la historia, la joven esposa se alegra al anunciar que tendrán un bebé. No coincide mucho con nuestra historia, se sonrió. María lo miró y bajó la vista. ¿Acaso no sé algo? Pedro la miraba con curiosidad. Quería decirte un poco más tarde, pero, dijo ella y mostró la prueba, donde se veían dos líneas. María. Querida mía. ¡Qué feliz soy! La levantó en brazos y la giró. Los niños corrieron al oír el grito. Chicos, pronto tendremos un hermanito o una hermanita. Gritó Pedro, y todos se rieron alegremente. Y en su debido tiempo, María dio a luz a gemelos, un niño y una niña, a quienes llamaron Sofía e Ives. Ahora María era realmente feliz, un esposo amoroso que la adoraba y sus hijos. ¿Qué más necesita una mujer? Aunque había algo más, el café de María prosperaba y con el tiempo ya había varios en la ciudad. Sin embargo, tuvo que contratar gerentes, porque ahora las responsabilidades familiares eran su prioridad. Durante mucho tiempo, no supo nada de Nicolás, solo recibía pequeños pagos de manutención para los niños. Pero un día llegó una citación judicial. Resultó que Nicolás quería renunciar a la paternidad. María estaba indignada hasta lo más profundo de su ser, mientras que Pedro solo se alegró. Siempre quise que todos nuestros hijos llevaran el mismo apellido y patronímico. Ahora no habrá ningún obstáculo. Pronto, Nicolás fue privado de sus derechos peréntels en la corte, y desapareció por completo de la vida de María. Ni siquiera se interesó en cómo estarían sus hijos sin su ayuda. ¿Y los chicos? Se habían olvidado por completo de él, incluso Clara, sin mencionar a Damaso y Andrea. Ahora tenían un nuevo papá que los quería de verdad y nunca lastimaría a su mamá.